Por eso me estaba haciendo la batería. ¡La novia del abuelo quiere conmigo! Por eso me estaba haciendo la batería. ¡La novia del abuelo quiere conmigo! ¡Ya llegó el publicito! ¿Es la mamá de la hija de Tito? ¡Sí! ¿Pero qué le ocurre a esta mujer? Vamos para que descanses. ¿Qué haces? Solo estoy tratando de ayudar. Yo no necesito tu ayuda. ¡Yo tampoco! Es más, ¿por qué no te vas? Desde que has aparecido solamente hay problemas. ¡Te odio! Y ahora que sé que no te molesta, le voy a decir a Laia que acepto su propuesta. Gracias por entenderme, amor. De verdad. Te amo. Chao. ¡Le voy a sacar la chuchuca, Elesia!